Yo soy Garnet, fusionada, y nunca perderé una batalla con alguien como tú Porque soy mucho mejor, y cada parte de mí dice, pateala, tus reglas nunca vamos a seguir Ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas, luchemos solo tú y yo, luchemos una contra dos Vamos a intentar golpearme si es que puedes, no ves que esta batalla es en serio Puedo ver el odio que te causa eso, solitaria, sin amigos, yo lo entiendo, no destruirás lo que tenemos Juntas por siempre así estaremos, si tú nos separas nos uniremos, y siempre seremos mejores que tú Estoy hecha de amor ¡No toques eso! ¡Ustedes no saben lo que están haciendo! ¡Adelante, Perla! Muy bien, nave, llévanos a casa Esto es lo que somos, este es quien soy yo Y si crees detenerme, eso es un gran error Soy un sentimiento que no terminará No dañarás a mi planeta Y a mis amigos no herirás Vamos, intenta golpearme si es que puedes No ves que esta batalla es en serio Sé que piensas que no soy una guerrera Porque no sabes de verdad de que estoy hecha Yo soy mucho más que dos gemas Todo lo mejor de cada una le soy Yo soy su furia, soy su paciencia Soy una conversación Estoy hecha de amor A-a-a-a-amor 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 Y soy más fuerte que tú A-a-a-a-amor 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 Y soy más fuerte que tú ¡Darnet! La nave va a estrellarse ¿Pero qué hay de lápiz? ¡No tenemos tiempo! A-a-a-a-amor Y soy más fuerte que tú A-a-a-amor A-a-a-a-amor A-a-a-a-amor A-a-a-amor Gracias por ver el video.